Que Dios te guarde, si se llego aquí a encontrar, word up, dogs, nothing here, my man, se queda igual, pa' que recuerde que la mano de Gibbs Booth te muerde, hay de pescado en agua brava que se duele. Remembranzas, lo que fuimos, lo que somos, antes en unión, ya no lo somos, por la cosa que uno hace, se abre y se cierra puertas, tú te lo buscaste, tú me traicionaste.